No hay reglas mía en el amor, en la amistad Lo que es muy importante es hablarse con honestidad Por eso hoy te traigo unas palabras que regalarte No soy ningún poeta, ni busco impresionarte Es que me gustas tú, ser feliz en un segundo No sé si sea tu luz, pero te veo y me quedo mudo Baby, I love you, yo quiero que te quedes en mi mundo No quiero confesarte que aunque te conozco, ya te quiero mucho Mucho, mucho, mucho No vayas a pensar que es una declaración casual No busco una respuesta, busco que tú sepas la verdad Que me gustas tú, ser feliz en un segundo No sé si sea tu luz, pero te veo y me quedo mudo Baby, I love you, yo quiero que te quedes en mi mundo Quiero confesarte que aunque te conozco Yo sé que tal vez te sorprenda mi sinceridad Pero no hay nada de malo en decirte la verdad Es que me gustas tú, ser feliz en un segundo No sé si sea tu luz, pero te veo y me quedo mudo Baby, I love you, yo quiero que te quedes en mi mundo Pero no quiero confesarte que aunque te conozco poco Ya te quiero mucho Mucho, mucho, mucho Pero mucho, mucho 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 Mucho